1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Florecerás, florecerás Florecerás, florecerás Contraluz, nacerás Florecerás, florecerás No te muevas, quieta, quieta Eres del mar, eres del mar Mi canto Florecerás, florecerás En este hogar Como un adorno de Navidad He imaginado a unos árboles cuidándote A un astronauta regresa para jugar Florecerás, florecerás Florecerás, florecerás La contraluz nacerá